Este es el mundo del derecho y el derecho en el mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabordi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me acompaña un buen amigo, el licenciado Alejandro Ozuna, un destacado abogado en Tijuana, Baja California, egresado de la Universidad Iberoamericana en aquella ciudad y con una maestría en Derecho en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Además de esto, Alejandro es un experto en compra-venta internacional de mercaderías, está acreditado por la Cámara Internacional de Comercio como uno de los expertos mexicanos en materia de Incoterm. Y además de ser un distinguido académico autor de numerosos ensayos y artículos especializados, también Alejandro se ha dedicado por muchísimos años, tantos como más de 25, más de un cuarto de siglo, al litigio transfronterizo. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y siempre es un gusto tener a una persona de tu calibre. Esto de la compra-venta internacional de mercaderías es un tema que ocupa a gran parte de la humanidad, pues el comercio es uno de los motores que mueve el mundo. ¿Cómo andamos en el tratamiento jurídico de estos temas? Mira, Carlos, empiezo primero por agradecerte la amable invitación. Siempre es un gusto platicar con amigos, con un amigo como tú tan querido y tan apreciado y tan admirado también por tu carrera académica, como catedrático, como posculante allá en Monterrey. Te mando un abrazo desde Tijuana. Pues mira, el tema de la compra-venta internacional creo que es uno de muchísima importancia para los abogados estar enterados de las reglas de derecho que aplican a estas operaciones. Es de suma importancia porque de esta manera podemos mejor apoyar a nuestras empresas nacionales en asesorarlos, en encauzarlos hacia redactar contratos de manera informada que protejan debidamente sus intereses. Yo lamentablemente veo con mucha regularidad disputas derivadas de contratos internacionales en los que las operaciones quedaron escuetamente documentadas, a lo mejor una orden de compra, tal vez un par de correos electrónicos, algún documento de transporte y se acabó y se dejaron muchas cosas en el aire. Algo que viene a apoyar de una manera importante la contratación internacional, sin embargo, es el hecho de que existe un tratado internacional que actualmente tiene 95 estados contratantes y es la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Es un tratado... Hace algunos años se decía que regía para tres cuartas partes de las operaciones comerciales internacionales del mundo. Yo creo que es ahora más... Son parte de ese tratado Canadá, México, Estados Unidos, buena parte de la Unión Europea. De hecho, perdón, creo que ya es toda la Unión Europea. En algún momento estaba fuera Portugal, pero ya es parte de Portugal. También China es parte del tratado, buena parte de los países sudamericanos, lo han ratificado. Y los grandes ausentes hasta la fecha siguen siendo Inglaterra y la India, pero es un tratado internacional. Es un tratado internacional importante en cuanto a la cantidad de países que lo han ratificado, pero también importante por una materia tan sensible que rige, que es el tema de las operaciones de compra-venta internacional. Claro, claro. Claro, claro. Aquí hay una cuestión que me parece muy importante. Me refiero a que tú mencionas, esto debe ser conocido por las empresas, debería ser conocido por los abogados, aunque me parece que no necesariamente es un tema que toda la gente maneja. Pero me preocupa especialmente el tema de los operadores, porque me parece que las personas que tienen el primer contacto con los problemas de orden jurídico son los operadores comerciales, los que manejan los que manejan el día a día de estas transacciones y hasta qué punto lo conocen tú que con frecuencia asesoras a este tipo de personas. Mira, en mi experiencia te puedo decir que muchas empresas que tienen su área de comercio exterior, por alguna razón han desatendido la parte del contrato de compra-venta internacional. Te manejan perfectamente bien el tema de los aranceles, otra clase de regulaciones para poder importar productos o exportarlos, pero desatienden la parte que creo yo que es central, que es la parte del contrato de compra-venta internacional. Me ha tocado en más de alguna ocasión, en algunas consultas que he brindado a empresas, cuando les pregunto, bueno, ¿y qué hacen ustedes para documentar sus contratos de compra-venta internacional? Y en más de alguna ocasión he recibido esta respuesta. Ya elegimos el Incoterm, con eso tenemos, y ahí sí les tengo que decirles, no, señores, los Incoterms no regulan todo el contrato de compra-venta internacional, regulan una parte importante, pero no la más importante, te regula quién tiene que contratar el transporte, quién tiene que contratar el seguro, en qué momento se entrega la mercancía y en dónde se entrega la mercancía, dónde se transmite el riesgo, pero no te habla de temas del derecho aplicable, del reclamo de daños y perjuicios, no te toca el tema de la transmisión de la propiedad, no te toca el tema de propiedad intelectual, temas de fuerza mayor, etc. Entonces, dejan un vacío enorme si las empresas únicamente se enfocan en el Incoterm. Es importante, pero no es todo el contrato de compra-venta internacional. Por desgracia, me atrevo a decir que en mi experiencia, las empresas que tienen cuidado de documentar debidamente sus operaciones son pocas. Y en este caso, cuando los operadores comerciales, las empresas que manejan transacciones comerciales internacionales, no pactan un régimen jurídico, sino lo hacen escuetamente, como tú lo estás comentando, quizá enfocándose en los aspectos aduaneros, quizá adoptando un Incoterm, quién sabe si lo harán bien o no, pero eventualmente la pregunta es, entonces, ¿qué régimen jurídico se aplica? Es decir, tratándose donde hay varios países involucrados, ¿la convención se aplica obligatoriamente? ¿Es una cuestión de excepción? ¿Qué situaciones es la que prevalecen? Aquí una cuestión importante a analizar es si el país donde está establecido nuestra contraparte contractual es parte de la convención. Si sí lo es, una ventaja que podríamos tener es que la convención va a aplicar de manera automática. Si no ha sido excluida expresamente, la convención va a aplicar. ¿Qué tiene esto de trascendente? Que buena parte de los derechos y obligaciones que derivan del contrato, los vamos a encontrar en la convención. Por lo tanto, podemos tomar nuestro código de comercio y guardarle un cajoncito porque para efectos prácticos nos va a servir de muy poco en una operación de esa naturaleza. Ahora, aún y cuando apliquen la convención, es importante, creo yo, contar con un contrato cuidadosamente redactado, porque hay temas que la convención no te va a regular, por lo menos no directamente, pero con temas como competencia. Supongamos que celebras un contrato con una empresa que esté establecida en Hong Kong, en Japón, y surge una disputa por la calidad de las mercancías, por un tema de impago. Tienes que demandar, ¿ok? Si no tienes contemplado desde un inicio la forma de resolución de conflictos, es que yo para esta clase de operaciones, Dios, yo siempre soy porrista del arbitraje, creo que el arbitraje es sumamente útil. Bueno, pero si no lo tenemos contemplado, tenemos que tratar de amarrar la competencia a un tribunal, y vamos a suponer que pudiéramos argumentar que el tribunal mexicano fuera competente, pero tenemos que demandar una empresa que está, perdón, establecida en Japón. Ay, piensen nada más en las complicaciones procesales que podríamos tener. Además de la traducción de la demanda de los anexos al japonés, el transmitir una carta rogatoria de nuestro tribunal a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Ministerio Equivalente en Japón, y luego emplazar, eso puede llevar meses. Y seguramente Japón debe ser alguno de los países más diligentes. Supongamos que nuestra demanda fuera contra una empresa establecida en China, por ejemplo, a lo mejor ahí podemos llevar más tiempo. No lo sé, pero es precisamente por esa incertidumbre por la que yo recomiendo contar con un contrato escrito y contemplar la fórmula de resolución de conflictos desde el inicio. Porque de otra manera te podrías llevar meses y meses cuando ni siquiera has establecido la litis. Exactamente, exactamente. Y esto a mí ya me ha tocado, perdón, vivirlo. Entonces es importante el contrato escrito. No es indispensable, hago la aclaración, porque la convención te reconoce expresamente que no se requiere formalidad alguna. Lo puedes evidenciar hasta con testigos de existencia del contrato. Pero que tú tengas un contrato escrito y hayas estipulado cuestiones como competencia para resolver las disputas. Otra, poner límites a la responsabilidad de las partes, plazos para inspeccionar las mercancías, pactar en el contrato, la forma de pago. Pues te va a abonar esto a la certeza. Y creo que la certeza es algo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de operaciones comerciales que se están celebrando a largas distancias, ¿no? Claro. Además de que me imagino que entra también la situación de que al no pactarse expresamente, al no afinarse algunos de los contenidos obligacionales, realmente también estás abriendo la puerta para que temas controvertidos se conviertan en un litigio interesante para los abogados, pero desgastante e inútil para las partes involucradas. Completamente, completamente. Ahora, yo te quería preguntar, Alejandro, tú que tienes tanta experiencia, estos temas cómo se dan en la práctica en los tribunales mexicanos. Verdaderamente los tribunales mexicanos aplican la convención como debe de ser. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No solamente desde el punto de vista de asesoría, sino tu experiencia como litigante y buen litigante que eres. Es decir, cómo argumentas los casos, cómo se plantea esta situación y cuál es la recepción que tienen los juzgadores con respecto a este tipo de asuntos. Mira, creo que este tema es sumamente interesante y creo que es una pregunta que poco se aborde en muchos foros cuando se toca el tema de la compraventa internacional. Ahí siempre las discusiones tienden a ser un tanto, si no doctrinarias o dogmáticas, mucho a la cuestión teórica y creo que el derecho al final de cuentas se viven, ¿no? Y en qué lugar se viven más que cuando nos trepamos al ring judicial, ¿no? Cuando es necesario presentar una demanda. Mira, en mi experiencia litigando estos asuntos, yo he tenido resultados mixtos, generalmente buenos. ¿Pero por qué mixtos? Porque me ha tocado en más de alguna ocasión recibir sentencias que están bien en cuanto al resultado, pero mal en cuanto a la fundamentación. Es decir, me ha tocado casos que los he ganado a pesar de que el juez aplicó un derecho equivocado. Obviamente, el que una sentencia no vaya bien fundada, te deje expuesto a que la otra parte sí sabe, y aquí hago un parte muy importante en el sí sabe, pueda apelar y argumentar que la sentencia no estuvo dictada conforme a derecho. ¿Por qué digo eso? Porque la convención regula buena parte de los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? El tema de daños y perjuicios, la obligación de pago, algunos temas de calidad de mercancías. Entonces, cuando yo he presentado demandas, estoy narrando hechos, pero los estoy narrando a la luz de ciertos dispositivos de la convención sobre compra-venta que resultan aplicables. Mi experiencia que me ha arrojado, bueno, por la mayor parte de las veces, los abogados de la contraparte en ocasiones me buscan contestar con código de comercio, código civil, penal y aplicación superatoria que no resultan aplicadas. Por ahí esa parte viene. La parte donde se vuelve un poquito más complicado es que en estas demandas los jueces, si no han tenido experiencia en ocasiones, no quiero decir que no saben qué hacer con ellos, pero hay que hacer un poquito una labor de educación hacia los jueces. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no porque no sepan su trabajo, sino por la naturaleza especializada en la materia. Yo en algunas demandas yo he acompañado copia de la convención. De hecho, lo hice en los alegatos. Entonces, los alegatos me anexé una copia de la convención en una contestación de demanda. Me recuerdo haber acompañado una copia de la convención solamente para mostrar al juzgado, oye, esta es la ley que aplica, ¿no? Algunos han hecho un esfuerzo por aplicarla, algunos la han hecho más o menos bien, pero la tendencia que yo he notado en México cuando llegan estos asuntos a tribunales es que los jueces dictan unas extrañas ensaladas jurídicas donde meten algunas disposiciones de la convención y las mezclan con disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil federal. Entonces, bueno, esa es la realidad con la que tenemos que lidiar, ¿no? En la mayor parte de los casos puedo decir que en la mayoría me ha ido bien, pero siempre es un reto interesante el alegar estos casos ante jueces que a lo mejor es la primera vez que escuchan la convención en una demanda que se presenta entre ellos. Entonces, eso lo vuelvo a un reto interesante. A pesar de que en esta materia entiendo que existe un importante número de casos a nivel mundial en donde se establecen de manera más o menos clara algunos lineamientos sobre cómo abordar todas estas problemáticas. El tiempo nos está corriendo, pero no quiero ceder a la tentación de que nos platiques un poco sobre esa jurisprudencia internacional antes de pedirte que nos ayudes con un mensaje de cierre. Claro que sí. Mira, el artículo 7 de la convención dice que se deberá aplicar tomando en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover su aplicación uniforme. La única forma como se puede aplicar de manera uniforme ese tratado internacional es acudiendo a la jurisprudencia internacional comparada. No tiene carácter vinculante, hago la aclaración, y en esto muchos tratadistas están de acuerdo, pero sí han dicho, por lo menos debe tener un carácter persuasivo. Ahora, instituciones como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional tiene publicado un interesante contento interpretativo donde explica artículo por artículo la convención, pero además hace referencia a casos donde se ha aplicado cada dispositivo en lo particular y que sirve a manera de una ilustración muy interesante, muy útil, tanto para el litigante como para el juzgador. Yo he referido a estos casos a los jueces, no todos los han citado. Un caso aquí en Tijuana, sí me tocó ver que un juez revisara un caso que estaba citado en el compendio interpretativo de un citrán. Era un tema de formación del contrato que se estaba debatiendo. Y lo interpretó bien, básicamente tomó un argumento del compendio interpretativo de la convención que publica Naciones Unidas. Entonces es una herramienta, diría yo, indispensable para el litigante, para el redactor de contratos, pero evidentemente también para jueces y árbitros cuando tengan ante sí una discusión por esta materia. Y me parece que esto será cada día más común. Es decir, las operaciones internacionales solamente van en aumento y eventualmente esta será una materia a la que habrá que recurrir con mucha mayor frecuencia. Estamos a punto de cerrar el programa, Alejandro. Y antes de despedirnos, a mí me gustaría que tú me ayudaras a dirigir un mensaje a nuestro público, tratando sobre todo de crear conciencia de la importancia de estos problemas a los que tú te has estado refiriendo. Sí, yo invitaría al auditorio que amablemente nos acompaña que se tomen el tiempo de visitar la página de uncitral.org, que es la página de Naciones Unidas de la Comisión sobre el Derecho Mercantil Internacional, y se tomen el tiempo para conocer la Convención sobre Compraventa Internacional, el contendio. Creo que además de aumentar nuestro conocimiento jurídico de temas que a lo mejor no vemos con tanta regularidad, creo que estaremos mejor posicionados para darle una mejor representación a nuestros clientes. Entonces, el comercio internacional es una realidad cotidiana, no es nada extraordinario, no es nada esotérico, y buena parte de las operaciones que están llegando a México y que están llegando a tribunales derivadas de esta clase de operaciones se van a regir por este Tratado Internacional, más vale conocerlo. Entonces, invitaría a que visiten la entrada de esta página, uncitral.org, familiarízense con esta convención, y no está por demás de un repaso a otros instrumentos que aparecen en la página, y también que se familiaricen en esta materia, creo que conocerlos, incoterms, hay una edición 2020, creo que es importante también conocerlos para poder dar un asesoramiento más puntual y completo a nuestros clientes. Creo que esto es realmente de gran importancia y trasciende no solamente a los estudiosos del derecho, sino a los abogados practicantes, a los jueces, y particularmente a los operadores comerciales, porque la seguridad jurídica es la base del comercio. Así es que, Alejandro, te agradezco mucho tu participación. Creo que nos quedan muchos temas en el tintero, y espero la oportunidad de irlos explorando poco a poco en futuras entrevistas que podamos tener. Te agradezco nuevamente a nuestro público, los invito para que comenten sobre los temas que hemos estado conversando, nos digan cuáles son los asuntos que pueden resultar de su interés, y por lo pronto me despido. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Hasta la próxima.